y esto fue una de las reliquias que tengo hasta el momento, es lo más viejo esta y esta, que me parecen lindísimas estas cosas esto es lo más caro que tengo en mi clase esta chaqueta la compre en 500 pesos colombianos 500 pesos colombianos y no me la quiero quitar y me encanta y estaba perfecta cuando la encontré ha sido estos dos muñequitos, uno lo compre en Barranquilla y el otro lo compre en Bogotá antes de venirme para acá, para Argentina y me encantan, no me los quito, me paso de uno para los dos han sido estos sandalias, estos zapatos sandalias como le quieran decir y mi mamá me dice que si tengo problemas en los pies, que si estos son zapatos ortopédicos bueno tengo dos, dos, que de verdad la gente no para de decirme que les encanta, que donde las conseguí, esta belleza, que me encantan hicimos en conjunto todos los de la oficina, una compra por internet y a mi se me ocurrió comprar estas gafas y un par más estas botas, que la gente no se cansa de decirme que donde las conseguí que son muy lindas resulta que acá en Rosario hay una feria que se hace los sábados y los domingos se llama la feria retro, el mercado retro, algo así, acá en todo el río acá hay una marca que se llama, ya le digo porque siempre se me olvida no sé cómo se pronuncia paruolo, algo así cuando veo que la señora la saca de la bolsa yo dije, estoy muerta, estoy liquidada, ya entonces vengo y le pregunto, ¿ven qué tallas son? no, son siete si ven estas rayitas que a uno les han sacado porque normalmente cuando caminas y esas cosas estaban lisas acá al fondo tenían escrito el nombre de la marca intacto y yo le digo, ven y cuánto cuesta me pidió creo que cuatro doscientos cuatrocientos veinte pesos y yo le digo, ay qué lástima, me encantan pero no tengo esa plata, no sé qué me dijo, bueno entonces dame tres cincuenta y en uno me devuelvo y le digo, tengo dos cincuenta costaban dos mil pesos la señora se agachó y me dijo bueno, es la primera venta del día toma son tuyo voy a mandar dos saludos especiales uno de ellos es a Fabiola Janet Cabrera Martínez que me hizo una pequeña sugerencia en el video anterior les voy a leer me gustan tus videos solo que con esa voz que le has cambiado no se te entiende nada ojalá puedas quitarle la voz de ardilla rapidísima saludos sin pierda yo ya lo tengo, o sea, tengo una explicación cuando vi que me estaba soltando y estaba hablando más y los videos se me iban a hacer muy largos entonces una manera de cortarlos era esa les prometo que de aquí en adelante voy a poner mi voz así normal Carla Maguiña Peña me pidió que por favor le dejara un saludo así que, hola Carla hola Carla hola Carla bueno, y las cinco últimas personas son Jorge Nieto María Vera Sánchez Simona S Natalí Meneses Alvear y Leticia Suárez gracias por compartir los videos gracias por darle me gusta gracias por los comentarios que me hacen hasta el próximo video díaz y Reminiscing Cause it is a life